Y finalizamos esta charla interesante, por cierto, con estos jóvenes de Grupo Betas, que es importante que todo el mundo lo tenga en cuenta, fundamentalmente la gente pampiana, que desconoce por ahí qué hacen este tipo de profesionales. Y reitero, lo bueno es que es un grupo que le resuelve todos los problemas a la hora de pergueñar la venta de un producto. Y ahora sí nos remitimos un poco a la parte legal de todo esto, porque ustedes bien saben que muchas veces las ideas son copiadas. Y bueno, ellos manejan un contrato de confidencialidad, como así también todos los pasos conducentes a trabajar con las normas, fundamentalmente del INTI, para brindar garantía en el producto que, una vez finalizado, sirva al potencial consumidor. ¡Gracias! También se me ocurre pensar, a partir de lo que vos decís, que hay gente que tiene el proyecto, o la idea, y la tienen que presentar para obtener un financiamiento. Y tienen que presentar un prototipo, o una maqueta, como se quiera llamar. O sea, en ese caso ustedes lo asesoran, le ofrecen el servicio, en atención a la idea que está gestando, ¿no? Efectivamente, nosotros creemos que las líneas de crédito o de subsidios que hay, atienden a productos y no hay ideas. Entonces, es ahí donde está el nicho, como vos me preguntabas. Uno tiene una idea, pero con una idea no es suficiente para pedir un crédito. Entonces, hay que darle forma a esa idea, hay que terminarla, hay que saber cuánto cuesta fabricarlo, cuántas unidades se van a fabricar, y de eso depende del proceso que se elija, dónde se va a comercializar y cómo, la gráfica del producto, el producto ampliado, que vendría a ser todos los servicios que están asociados, como la garantía, el servicio post-venta, la atención telefónica, las publicaciones, etc. Esa es nuestra área donde nos desarrollamos, entonces invitamos a todos los que necesiten un poco de asesoramiento o algo de fabricación, que entren a www.grupovetas.com y ahí pueden comunicarse con nosotros, están correos, están teléfonos, todo. O sea que la diversidad en cuanto a la potencialidad es amplia. Sí. Casi que podemos decir infinita. Sí, el límite siempre lo pone uno, no hay límite. Hemos desarrollado productos súper simples y muy complejos. El simulador es un caso, un producto súper complejo, con muchas áreas incursionando, como la parte electrónica, la comercialización, que es un producto muy difícil de comercializar, por un montón de cuestiones, entonces esta empresa Conducirte está haciendo un trabajo muy profundo y nosotros somos una pata nomás que le prestamos un servicio. Es un producto complejo y tenemos productos simples, chicos, pequeños, medianos, de todo tipo. Y no importa la envergadura de quien venga, o sea, puede ser un gran empresario, un gran inversor, como alguien con una idea nada más. Sí, la verdad cuando nos radicamos en Santa Rosa, nuestras expectativas eran que los grandes empresarios nos vengan a contratar o nos pidan desarrollo de productos. La realidad es opuesta. Las grandes empresas suponen que tienen todo resuelto. Por lo general es porque les da un beneficio y no hay por qué cambiarlo. El equipo que gana no se toca. Ahora, hoy nuestros principales clientes son emprendedores, pero bajo ningún punto de vista son los únicos. Apuntamos a todos. Ahora sí hablaste de un prototipo importante que está en el stand de Conducirte, algo así, ¿no? Sí, exactamente. Que es un simulador. Bueno, me imagino pensar, muy humildemente, que a ustedes les debe dar una gran satisfacción que el producto una vez terminado le dé la utilidad por el cual esa persona viene a requerir de sus servicios. Sí, ese es el punto de partida, básicamente. Que los productos que nosotros participamos lleguen al mercado, lleguen a las exhibiciones, lleguen a las exposiciones y por sobre todo las cosas que cumplan con los objetivos. En el caso del simulador de conducción, es que gente, nuestro sueño va a haberse logrado cuando haya gente que se haya formado en ese simulador. Es una satisfacción muy grande. Con respecto a todo esto que ustedes producen, vos sabés perfectamente bien que para cada producto, en virtud de sus especificidades, están las normas ISO, las normas IRAN, un montón de normas que requerimentan ciertos estándares de calidad. En este caso, ¿ustedes se trabajan también en vinculación a esas normas? Nosotros trabajamos en vinculación directa con el INTI, por medio del Instituto de Promoción Productiva. En esos temas tenemos asesores, tenemos colaboradores. La verdad que el Ministerio de la Producción nos da una mano bárbara con ese tema. Nosotros no somos especialistas en normas, pero estamos vinculados para resolver todos esos temas que se van presentando. Los productos que contienen electrónica son los más delicados en líneas generales y las normas más importantes suelen ser de seguridad. Uno que presenta un producto, el mayor miedo o temor que tiene es que tenga normas de seguridad aprobadas. Para lograr eso se hacen ensayos, se envían a Buenos Aires, se testean y desde el INTI hacen una devolución si es adecuado o no es adecuado y sugerencias de cómo mejorar. Te preguntaba recién con respecto al registro de marcas y patentes. ¿Cómo funciona esto con respecto a los productos que ustedes concretan y con los que prestan el servicio? Bueno, el más short, en ese sentido, temor que tienen los emprendedores es a que se les copie un producto. A las empresas, a los emprendedores. Nosotros, por supuesto, trabajamos con contratos de confidencialidad. Ninguno de estos productos en realidad está exhibido sin que nuestros clientes lo aprueben, que estén exhibidos. Por lo general son productos que ya pasaron la etapa de misterio, o sea, ya se publicaron. Trabajamos bajo estricta confidencialidad. No exhibimos ningún producto que no se haya publicado. Eso por un lado. Por otro lado, el asesoramiento que nosotros le damos a nuestros clientes es, En primer lugar, que traten de no focalizarse en el registro de una patente industrial, sino traten de focalizarse en alguna ventaja que tengan, competitiva, de puertas adentro de su empresa, para que sus productos no se los copien. De eso nos ocupamos nosotros desde el diseño, hacemos una matriz. Que sea un poco más difícil de copiar y ya tenés una ventaja. Incluso si necesitabas una tecnología necesaria, ya tenés otra ventaja. Y después, por otra parte, trabajamos en conjunto con un asesor legal que hace registro de patentes, que se llama Mariano Rodríguez, que está radicado en Santa Rosa. Nosotros trabajamos con él y se ocupa de registro de marcas, patentes, diseños industriales, modelos, etc. Entonces, digamos, están todas las herramientas para que uno, que es dueño de una idea, no se la copien. Para mí es la última, no sé si quiere agregar algo más, de algo que no le haya preguntado. Bueno. No, nosotros estamos interesados, digamos, nuestro objetivo, nuestra misión en Santa Rosa, es tratar de colaborar con todas las empresas que se están iniciando, a darles una mano con el primer empujón, asesorarlos en lo que necesiten, ya sea en diseño, que es nuestra especialización, o en cuanto a la resolución de productos. Nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de consulta, si quieren acercar al estudio, estamos totalmente dispuestos. Gracias. Gracias. Gracias.